El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Acaso nada te di? ¿Acaso tú fingías que eras feliz? Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú J.J. Olivella, el niño otra vez Iván Ibañez y Chichialo con mucho aprecio Debes poner la mano en tu corazón Y debes comprender que tal vez es mejor Sufrir un día que romper alguna ilusión ¿Por qué me has lastimado y no perdonaré? ¿Por qué ahora te marchas lejos? Yo no lloraré porque eres tú quien conmigo Cometió el error ¿Por qué nunca encontrarás quien como yo te quiera? ¿Por qué no eres sincera? ¿Por qué no tienes alma? Tal vez mañana sabrás que conmigo has perdido Yo no he perdido contigo Listo con el tiempo pasa Y no, no voy a llorar Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú ¿Acaso nada te di? ¿Acaso tú fingías que eras feliz? Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú